Estoy de pie, por más fuertes que fueron los vientos Vinieron aguas turbulentas y me golpearon fuerte contra la pared Pero estoy de pie, por difícil que fue el camino Es más grande en Dios mi destino Estoy de pie, porque confié en Dios y no en el hombre Estoy de pie, por más fuertes que fueron los vientos Vinieron aguas turbulentas y me golpearon fuerte contra la pared Pero estoy de pie, por difícil que fue el camino Es más grande en Dios mi destino Estoy de pie, porque confié en Dios y no en el hombre